Una maestra tendrá que defender a sus pequeños alumnos de una horda de zombies que se escaparon de una instalación militar. ¿Podrán sobrevivir todos? Cuéntame en los comentarios si tus profes te defenderían de los zombies o te dejarían a tu suerte. Hola, soy Silver y ahora te cuento. Little Monster Dave y su novia tienen 9 años de relación, pero son una pareja tóxica que paran discutiendo por todo. Él es un músico frustrado. Su banda se separó y toca su guitarra en la calle para ganarse la vida. Un día discutió tan fuerte con su novia que se fue de su departamento para irse a la casa de su hermana Tess, quien tiene un pequeño hijo de 5 años llamado Félix, al que le fascinan los tractores y un programa de televisión infantil conducido por Teddy McGiggle y su títere. Además, Félix es alérgico a los lácteos y a otras cosas más. Dave está muy amargado porque su vida es un desastre y nada le sale bien. Una noche él despierta a su sobrino para pedirle su ayuda. Su plan es que Félix se vista de Darth Vader para sorprender a su novia y pedirle matrimonio. Así van a su departamento, pero se encontró con una escena terrible. Su novia estaba en pleno delicioso con un tipo de su trabajo, así que al pan a Dave le pusieron los cuernos. Su hermana casi lo bota de la casa por llevarse a su hijo en medio de la noche, pero dejó que se quede gracias al pequeño Félix. A la mañana siguiente, Dave lleva a su sobrino al jardín de niños. Allí se entera que los demás niños se burlan de Félix. Ah, pero también que el tilín tiene novia. En ese lugar conoce a la hermosa Miss Caroline y se queda muy interesado en ella. A la salida de clases, Dave va a recoger a su sobrino y le cuenta a la maestra que tiene una banda llamada El Martillo de Dios. Miss Caroline es cristiana, así que Dave miente diciendo que su banda es cristiana, cuando en realidad es de Death Metal. Luego se ofrece como voluntario para una excursión que hará la maestra y sus niños, así que pronto todos parten a la excursión en un autobús. Miss Caroline canta una canción de Taylor Swift y luego Dave canta una canción de su repertorio que no le gusta a nadie. Mientras tanto, en una instalación militar, investigan un proyecto de regeneración, pero por un fallo los sujetos de prueba se convirtieron en zombies. Un zombie se escapó y mordió a una científica. Entonces los guardias lo dejaron tieso, pero no era el único infectado que se había fugado, habían más sueltos. La científica se levantó convertida en zombie y mordió al guardia. Pronto sonaron las alarmas del código rojo y es que el desmadre zombie había comenzado. Entre tanto, Miss Caroline y sus peques llegaron a una granja para la excursión, que justamente estaba cerca de la instalación militar. En la granja también se encontraba Teddy McGiggle, el animador del programa infantil, y los niños estaban muy emocionados. Quien no se sentía tan contento era Dave, pues no le gustaban los niños y solo fue para estar cerca de la maestra e intentar conquistarla. Sin embargo, pues, las cosas no le salían tan bien que digamos. Por otro lado, los zombies se escapaban y ya varios militares habían sido convertidos. Todos se dirigían hacia la granja buscando de qué alimentarse, y pronto mordieron a un turista. Dave se entera que Miss Caroline tiene un anillo y está comprometida, así que el soldado se queda decepcionado. Luego, la maestra junto a su niños y Dave salen de paseo en un tractor, conducido por una guía, para ver a los animalitos de la granja. Sin embargo, no había animales, lo que pasa es que los zombies se los estaban comiendo. ¿Qué? ¡No! La guía detuvo el tractor para acercarse a un zombie que estaba tragando. Claro, ella no sabía que era un zombie, así que fue atacada por este. Cuando la maestra fue a ver qué le pasaba, se vio cara a cara con el podrido. Ella trató de detenerlo con todas sus fuerzas, mientras que Dave conducía el tractor para salvar a los niños. Cuando la maestra regresó al tractor, se puso a cantar una canción para que los pequeños no tengan miedo y no se den cuenta de lo que estaba pasando. Se dirigían al autobús, pero Dave se encontró con el camino bloqueado, ya que unos zombies estaban devorando una vaca. Entonces, Miss Caroline bajó a sus niños. Caminaron todos en fila para llegar al autobús y poder escapar de ese lugar. Todo eso mientras trataban de esquivar a los pinches zombies. Sin embargo, cuando estaban cerca del bus, se dieron cuenta que los zombies lo habían invadido, por lo que fueron a la tienda de regalos de la granja para refugiarse. Dentro se encontraba Teddy McGiggle, quien estaba encerrado y no quería dejarlos entrar. El tipo resultó ser un miserable que solo pensaba en sí mismo. ¡Vamos a morir todos! Miss Caroline encontró una entrada e hizo que sus peques ingresen poniéndolos a salvo. Luego Dave se metió por el techo y cayó sobre Teddy. Allí comenzaron a darse de madrazos. Hasta que Dave le metió un guitarrazo y lo dejó desmayado. Lo tenía merecido porque ese tipo estaba muy violento. De esa manera, Miss Caroline y los pequeños estaban seguros dentro. Para calmar a los niños y que no sientan miedo, la maestra les dijo que todo se trataba de un juego. Aunque Teddy les dice la cruda verdad, ahí afuera hay zombies come carne, que si te muerden te conviertes en uno de ellos. Como se estaba pasando de la raya diciendo groserías, Miss Caroline lo amenaza para que se porte bien, diciéndole, bro, pórtate bonito. Los chamacos creen que esto es un juego seguro y divertido, así que si no cambias esa actitud, te sacaré afuera para que los zombies te partan la madre. Por lo que Teddy cambia de actitud y acepta decirles a los niños que todo es un jueguito. Al poco rato, Félix había comido algo que le causó un ataque alérgico y no podía respirar bien. Dave intentó ponerle el inyectable con la medicina, pero por su torpeza se lo clava él mismo. Afortunadamente hay otro en la mochila de Félix, pero para su mala suerte, la mochila estaba en el tractor. Deben actuar rápido, si no el chamaco se morirá. Así que la valiente maestra sale a buscar la medicina, esquivando a todos los zombies que ven el camino. Tuvo que enfrentarse a algunos zombies con una poderosa pala y les voló la cabeza. ¡Ah no mames, está potente la maestra! De esta manera llegó hasta el tractor, recogió la mochila y rápidamente emprendió su camino de regreso y tenía que madrearse a los zombies que estaban en el camino. Miss Caroline llegó con la medicina y así pudo salvar a Félix. Esta maestra se merece un poderoso like, así que no olvides dejarlo. Dave se dio cuenta de lo maravillosa que era esa maestra. Pronto un helicóptero se acercaba y Teddy se subió al techo para que lo vean y lo rescaten a él solo. Pero por ser egoísta se terminó cayendo y ahora estaba afuera con los zombies. Dave no era como él, así que se subió al techo para salvarlo. Teddy le confiesa que odia a los niños y solo estaba en ese trabajo porque se acostaba con las madres de los pequeños, pero eso le hace sentir vacío por dentro. Por la noche, mientras los pequeños dormían, Miss Caroline y Dave conversan. Él le cuenta que terminó con su novia y que su padre lo abandonó cuando Dave era niño. La maestra le confiesa algo. En realidad, ella no tiene novio. El anillo lo lleva puesto para espantar a los padres que intentan coquetear con ella, así que Dave tiene chance de conquistarla. Claro que sí. Vemos que los zombies están por toda la granja y los militares planean una operación para eliminarlos a todos con bombardeos. A Dave se le ocurre la idea de escapar de ese lugar con el tractor, porque no podrán sobrevivir mucho tiempo allí. Teddy no está de acuerdo con eso y menciona que lo mejor es escapar con el Magigal Móvil, su vehículo personal que tiene una trampilla en el techo. Entonces Dave se despide de su sobrino para salir junto a Teddy y obtener el vehículo para salvar a todos. Es una misión muy arriesgada. Los niños necesitan un héroe. Y parece que Teddy se redimirá de todo lo malo que ha hecho. Así que ahí van los héroes que salvarán a los niños. Teddy logra entrar a su vehículo. Pero, 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 el desgraciadillo no quiere dejar entrar a Dave, porque él quiere escaparse solo. Lo que no sabía era que su asistente del títere ahora era un zombie. Y pues, Teddy valió madres. ¡Eres un perro desagradecido! Dave subió al techo del vehículo y estaba atrapado, rodeado de muchos podridos. Parece que su fin estaba cerca. Podría ser el fin del Hombre Araña. De repente, la maestra se da cuenta que Félix había salido de la tienda. Lo que sucede es que el pequeño se puso su traje de Darth Vader, esquivó a los podridos hasta que llegó al tractor y lo manejó para llegar con su tío Dave y salvarlo. De esta manera, Dave tomó el control del tractor. Llegó con la Miss Caroline y todos los pequeños subieron. Ya con todos arriba comenzaron su escape, aunque eran perseguidos muy de cerca por los zombies. Miss Caroline cantaba canciones para los peques. Y resulta que los zombies también seguían el ritmo de la canción. Así llegaron con los militares, quienes dejaron pasar a los sobrevivientes. Pero se bajaron a todos los pinches zombies. Dave y Miss Caroline se dieron su chape y al poco rato comenzó el bombardeo para eliminar a todos los zombies restantes. Diablos se quedaban un poco más y se chamuscaban a todos los niños. Luego se llevaron a los sobrevivientes para que estén en cuarentena. Y los militares informaron a los padres que los niños fueron salvados por Miss Caroline y Dave. En la última escena, vemos a estos dos cantándole a los peques una canción de Taylor Swift. Y así termina esta historia. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima. Bye, los quiero. Dejame en los comentarios que resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal!